¡Hola! ¡Muy buenas cabrones! ¡Mete mierders! ¿Cómo estamos? Yo bien Creo, vaya, o sea, a ver Mejor siempre se puede estar Y a peor también podemos ir Y si no, mira Cepeda Vaya, uff, que pena Yo no quiero decir nada, eh, pero Eurovisión Está A la vuelta de la esquina Y me estoy poniendo muy nervioso Ya te lo adelanto, eh, Mari Carmen Que por cierto, si me seguís En Instagram, ya sabréis Que la de Malta, la Crista Sol La Crista... Crista B, B, L, creo que se llamaba La de Malta, que me ha seguido En Instagram y estuvimos chateando En Internet, chateando en Instagram Estuvimos hablando por privado Que me encanta, que me ha seguido Que la tengo que colocar aquí ya otra vez La Crista Sol me ha seguido, y tengo que colocar Aún la de Neta también, se me acumula La faena, muchacha, ¿qué hago yo? ¿qué hago? Pues no sé, no sé qué hacer, pero lo que tú tienes Que hacer es seguirme en Instagram Porque os cuento todas estas movidas Antes que nadie Que ahí lo comentamos todo en directo Hacemos directo Así que seguidme en Instagram Que vamos a meter mierda Como nunca Y hoy estoy aquí para comentar El país eurovisivo Por excelencia Hablando técnicamente El que lo putopeta cada año Y... Que me encargo el ordenador Y casi me como la cámara, eh Que he visto la cámara en mi frente Y estoy hablando que ni más ni menos Redoble de tambores Gracias, Luisete El becario que tengo aquí contratado Majísimo Que me pongas más redobles Gracias Del eurovisivo Del gran país Llamado Suecia Que de temazos me cago yo en mi estampa Que nos ha regalado Suecia Le debemos mucho a Suecia en Eurovisión Si es que a mí no se me olvidará nunca Cuando vi yo a Lorín En Eurovisión imitando a Chiquito de la Calzada No corras tanto Y es que Suecia es uno de los países Que más veces ha ganado Si no me equivoco Es el segundo país con más victorias Y que en mejores posiciones ha quedado Que lo putopeta Y cuál es la clave Vosotros diré El Melody Festivalen Es un festival que dedican durante todo un mes Con una protec... Una protec... ¿Prodección? ¿Eso qué es? ¿Eh? Una mierda Hablas mal ¿Cómo quieres hablar otros idiomas En el mal ver mensaje? Si es que no sabes ni hablar ni el tuyo Eso me lo estoy diciendo ya a mí mismo, eh Qué desgraciaditos soy ¡Pero me la pela! ¡Pela, pela, me la pela, me la pela! Total, Maritrini Lo que os estaba contando Que el Melody Festivalen Es un festival que dura durante todo un mes Con una producción audiovisual tremenda Otra... ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Lo que se estaba diciendo Otra cosa no Pero producir música Los putos amos Aunque el del año pasado El Robinson Crusoe No sé cómo se llamaba A mí no me mataba ¿I can't go on? ¿I can't go on? ¿I can't go on de qué? Te repitas más que el ajo Yo creo que le cantaba el alerón que flipas, eh Que le apestaba a todo el sobaco, vaya Como que no paraba de airearse la americana Y además que se copiaba del simbolito de mi Francesco Gavani ¿Quién eres tú? ¿Tú quién te has creído para copiar a mi Francesco Gavani? Ni tocarlo ¿De acuerdo? ¡Un besote, Francesco! Y no sé si os acordaréis del gran e infravaloradísimo de France ¿Que se parecía a Alex Givaja? Sí Pero tenía un temazo Me la pela Es que no puedo, eh No puedo con Alex Givaja Asco, eh En plan que si puedo le... No No que me denuncian Miserable e imbécil Esa es la palabra Así que este año Suecia no podía defraudarnos Y nos ha presentado un temazo Anda, que risa sos fea Que no Yo no digo nada, eh Pero Suecia últimamente... Y espero que... Por su bien, eh Pero... Y a ver, el muchacho que nos han presentado se llama Benjamín Ingrosso ¡Que lo he dicho bien a la primera! ¡Que lo he dicho bien! ¡Vamos joder con la vida! Hoy he hecho la quiniela que me toca seguro Y es que el Benjamín Ingrosso Nos presenta una canción titulada Dance You Off Y esta es toda la novedad Todo lo que Suecia nos puede ofrecer Pues menudo mojonaco mal cagado Se lo digo, se lo digo Me da igual que Suecia sea intocable Y que sean siempre los putos amos Pero se lo digo Es que sí, lo digo Esto es un mojonaco mal cagado De los que ensucian Y si hay de sobras que me van a volar cuchillos Por criticar a Suecia Pero tía Estamos locos o desequilibrios mentales Tía, ven acá Pero esta canción Favorito tú de qué Tú de qué Y luego a mi malta La tenéis infravaloradísima ¿Pero esto qué es? Qué malos está tratando la vida Mira, hablando claro y rápido sobre esta canción Escuchados los 30 primeros segundos Escuchado la canción Que es igual Es igual durante los 3 minutos No hay ninguna subida Ninguna bajada No hay nada No hay nada ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Si no aportas Aparta Como Rusia Vete ya Es una canción súper simple Con ninguna dificultad vocal Cero innovación Y ningún tipo de sorpresa Eso en mi barrio lo llamamos Canciones de mierda Y voy más allá Os cuento yo a vosotros Por qué ha salido ganador Este muchacho en Suecia Os lo cuento Es que me los tocan, eh Me los tocan Y no me quiero morder la lengua Porque me enveneno Pues este muchacho Ha salido ganador Porque ¿sabéis quién le ha votado? Las pencas ¡Sí lo digo! Pencas, pencas Como las de Cepeda Que le roban el móvil a sus madres Para votar Entre DVDs de Hanna Montana Y Cam Rock Karaoke Edition Soy pencas Soy penca Mojabragas Soy una mojabragas Penca, penca, penca Ponme un tío bueno Y que lo voto Tonta Pencas Y a ver que no vamos a discutir Que el muchacho es guapo Guapísimo Y que parece una obra escultural Del maestro Miguel Ángel Que debe de hacer un olor Entre canela y limón Con esa carita que Dios le ha dado Y ese cuerpo todo fibrao Bueno, que tampoco es pa' tanto Pencas son las que han votado A este muchacho Soy una mojabragas Ay, qué pesadas Qué pesadas Es que el cantante Es el Cepeda de Suecia Pero con talento Además, que vale que quieras Sacarle tirón A esto de De que estás más bueno que el pan Pero es que hace lo mismo Que el de República Checa El... El micado ese Vale que quieras coger el perfil De chicos sexy Pero no abuses No te pases toda la actuación Haciendo ver que te quieres Trajinar a la cámara Ah, ah, qué Ah, de qué De qué Ah, ah, de qué Tío, para de intentar seducirnos Basta, para, paras Y otra vez con el tique en la cabeza Y otra vez Y ahora el hombro Y otra Y ahora las cejitas Sí, qué Llevas una mierda de canción Vale, vale Ahí compartimos opinión Y hay más gente que se excusa Diciendo Que esta canción Tiene rollo Mira penca Rollo tengo yo si quiero ¿Ves? Es que soy lo mejor Es que tengo un despiporraguín Una chispa Un humor trabajao Qué ridículo eres Malvertijo Pero digo lo mismo De siempre Pero algo que sí Debo destacar positivamente Es la producción audiovisual Hola Lo que habéis visto antes Es una actuación En directo Y podría pasar perfectamente Por ser un videoclip Ya editado y grabado Hola Tía Suecia Porque luego aquí en España Tenemos esta característica loca De creernos innovadores Y a Aitana le metemos Un fondo de su cara Con un mechero Chamoscándose las pestañas Para mí El ganador Indiscutible Del Melody Festival En de este año No era el Benjamín Gongroso No Era un muchacho Que llevaba para mí El mejor temazo Que él se llamaba Limao Si lo digo Esto era un temazo Un temazo de Aupa De Aupa al Atleti Y dicho esto Vamos con el mensaje Que cabrones y cabronas Esperan para verme Hacer el ridículo Como si antes del malver mensaje Yo no hiciese el ridículo El malver mensaje El sueco es el idioma oficial Se me entraba en canela las letras Juan Antonio estás ahí Eso me ha quedado bien Du schunger ratbis Met Banlinga Salalalalale Banlinga Halsingar Bidrar Din sang Lite Til Inter Zaja Nagot Men Du Ha Manga Fans Es que no tengo remedio Esto no es un idioma Esto es un putadón I Spanien Calar Bidem Pencas Eso se me da que flipa Decirlo Pencas Pencas Du Kanbara Lugn Otsch Sluta Uy Eso creo que Creo que es una palabrota eso Forfora Barge Tu A Secunder El Malver Mensaje Que tristeza de verdad Yo pienso a veces A peor no puedes ir Malver Si 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 Claro luego veo a Cepeda y digo Si si se puede se puede Muy bueno gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Que si es así Dale me gusta Y si no te ha gustado Tu y tu un mal gusto Os podéis ir por ahí Dejarme sobre todo aquí abajo en comentarios Que país queréis que sea el siguiente en comentar Abajo en la cajita de información Tenéis todas mis redes sociales Por aquí un botón maravilloso Para que te suscribas a este canal Y por aquí Mis últimos videos Y nos vemos En el próximo video